¡Aquilay! 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 Vale, pero dame este macho Te digo que no salió, ratero No te basta con mi palabra Marvino lo veo Ojo con ese ratero Viene a quitarte el pan Y antes de que él naciera Ya andabas tú en el oficio ¿Qué, ratero? ¿Aceptas o no? La cueva es mía Coño, te ofrezco una casa por 20 duros Y tú que no eres ¿Qué es lo que quieres entonces? Nada Cualquier noche se prende la paja y el chico y tú Se achicharáis dentro como conejos Es que no te da la gana entenderme Te guste o no, voy a acabar con las cuevas Así se lo prometido al señor gobernador De modo que ya lo sabes Toma A dos duros y medio la pieza 87,50 ¿Cómo estás? Y ándate con ojo, ¿eh? El justo ese donde lo ves Peor que las ratas Marvino, traete una frasca Las ratas son buenas La culpa la tienen estas manos Iba yo una noche Tal que así Con las manos en los bolsillos Cuando de pronto Tropecé Con un pedrusco así de grande Y ni tiempo de sacarlas tuve Me pegué de narices con el brocal del pozo del justito Y me puse la cara como un mapa ¿Qué te parece? Ahora tú, Agapito Cuéntanos eso de Tresanda Que mi hermano no lo sabe Cuando los hombres no están contentos con lo que tienen Arman un trepe que ya ya ¿Eh, ratero? Eso Y cuando están contentos con lo que tienen Nunca falta un tunante que se empeña en darles más de lo que quieren Y arma el tren con ellos Total Que siempre hay función ¿Eh, ratero? Eso Ya ves Tú que andas tan a gusto en tu cueva y no te metes con nadie Bueno Pues el justito Dale con que te vayas a esa casa Cuando más de seis y más de siete se matarían por ella Ah, ya Para ver cómo andabas de caleta Eso Y el doctor se me arrima entonces Y me dice Si los accidentes de tren, el vagón de cola Es el que da más muertos y heridos Que se le ocurría a usted para evitarlo Y lo que yo le dije Si no es más que eso, doctor Bien sencillo es Quitarlo La gente de la capital se piensa que los de pueblo somos tantos ¿Qué puedo hacer con los cuervos? No me dejan quietos los sembrados Escarban la tierra y se llevan la simienta Déjalo en mi mano Malvino Ponme un vaso Y otro aquí al ratero ¿Me has comentado al chico lo del nuevo plan de regadío? Tú vas a ser la leche No te cuenta, Nini Si llueve, como si no Cuando el pruden quiera agua No tiene más que abrir la compuerta Y ya está Dejaremos de vivir aperreaos Mirando al cielo todo el santo día de Dios Si los planes hicieran cundir los trigos A estas horas no quedaría sitio en las paneras ¿Cuándo matamos al chón? El tiempo se ha puesto de cambio Está emprano Mira que tu abuela no lo pensaba tanto Deje señora Cló Antes de ser un pociano No es bueno hacerlo Ya le avisé Hijo ¿Es cierto que el justito os quiere largar de la cueva? Eso dice ¿Quién lo dice? Pero Virgilín Todavía andas así A ver quién es el primero que me da un besito Mimos no, ¿oís? Mimos no Ahora A descansar Es cierto Ha dado medio cubo más que ayer Basta con hablarles con cariño Son muy agradecidas ¿Qué te parece? Está churco eso Ahora estoy en pintar de verde el establo Dicen que también aumenta el rendimiento No te jode Y además le contesta Pero tú solo te hablas con las vacas A ver Los hombres solo dicen mentiras ¿Tiene mi hermano razón o no? Está chusco eso Ratero Si un pobre se mete en casa de un rico Ya se sabe Es un ladrón, ¿no? Un ladrón Y si un rico se mete en casa de un pobre ¿Qué es? ¿Qué es? Una rata Las ratas son buenas Es que no es robar eso que te está haciendo a ti Ese chaval del torrecillo órigo Dale un escarmiento ratero ¿Para qué quieres las manos? Deja que le ponga la vista encima Al hijo de mi madre le podían venir con esas Al hijo de mi madre le podían venir con esas Manta razón Manta razón Ten en cuenta que no te dice esto tu amigo Fito Ni tu jefe provincial Sino el gobernador civil ¿Qué piensas tú que quiere decirme el jefe Cuando sale con que lo de las cuevas No me lo dice Fito Solórzano Ni el jefe provincial Sino el gobernador civil ¿Qué te va a recompensar? Eso está claro Es que no vamos a salir en toda la vida de este condenado agujero ¿Y qué quieres que yo le haga? Desahuciar a ese desgraciado Para eso eres aquí la autoridad La cueva es amenaza a Rubina Si largas al ratero Es por su bien Eh, chaval Ve